El marañón tiene un alto contenido en proteínas y su semilla es una de las más buscadas, pero este peculiar fruto se cultiva en una isla en San Vicente. Raquel Castaneda viajó por tierra y agua para contarnos sobre su producción. Navegamos por el río Lempa, donde se aprecian paisajes naturales y observamos las garzas que adornan el recorrido. Nuestro destino es la isla de Montecristo, ubicada en Tecoluca, San Vicente, lugar que fue habitado en la década de 1940 y que se convirtió en el mayor productor de semillas de marañón, que fueron exportadas por Luz Draycol de origen holandés. Pone Montecristo porque andaban unos religiosos de la iglesia católica y a una de las monjas se le cayó el Cristo ahí en el monte donde andaba caminando. Entonces él le puso isla de Montecristo. Los arbolitos de marañón con algunas semillas vinieron de Brasil y en lanchas sacaron los arbolitos de marañón y fueron sembrados siempre en ese mismo año de 1960. Nos trasladamos en un motocarga atravesando bosques de manglar para llegar a la zona de cultivo. El árbol de marañón crece en climas tropicales húmedos y su tronco alcanza los 5 a 10 metros de altura. Algunos lugareños recogen del fruto caído tan solo la semilla. Realmente el tiempo del fruto de marañón comienza en febrero, marzo, abril y a veces hasta parte de mayo. Ese es el tiempo de producción. Prácticamente se cae el fruto y ahí es donde recogen. Sí, cuando ya ha madurado y cae al suelo es donde nosotros recolectamos para que la semilla tenga su verdadera madurez para que tenga mayor sabor. La mayor parte del tiempo se dedican a la pesca, pero durante los meses de cosecha invierten su trabajo en este fruto. Cuando hay bastante purición en el suelo hay mayor oportunidad de recolectar más. Entonces cuando están un poco más apocadas es menos lo que recolectamos. ¿Y este trabajo es bien pagado? ¿Cómo ve usted? Pues a mi manera de pensar quizás, por ejemplo, digamos que la persona por el saco gana 10 dólares y al que le abunda un poco, como le digo, que hace dos sacos gana 20 dólares. Vea, entonces pues hablamos de un poco, pues no es un salario tan, pero hablar de que cuando hay oportunidad, digamos de alguna mano de obra, cuando hablamos que no hay trabajo, pues uno se siente agradecido. Después de recoger las semillas, Estas son llevadas donde don José, quien de forma artesanal extrae la pepa de marañón, utilizando tan solo una piedra, y luego su esposa finaliza el proceso, que comúnmente es llamado como desconchado. La semilla, se trae la semilla a casa, y se expone, digamos, al sol cuatro días, máximo cuatro días de sol. Luego ya está lista la semilla para empezar a procesarla y, digamos, la quiebra. Luego la descascarada, que le llamamos nosotros, la desoyejada. Son varios procesos por los que pasa la semilla para deber de ser ya comestible. A lo largo de su vida han sido millones de semillas las que ha logrado sacar, pero no ha sido una tradición familiar fácil de conservar. El tiempo, por el tiempo, porque es de paciencia, bastante paciencia, entonces, a veces nosotros levantamos a las dos de la madrugada, son diez de la mañana en vez, y todavía trabajando. Entonces, ahí lo más difícil, digamos, es la quiebra. Las complicaciones serían la leche, porque la leche que tiene él, ella se quema bastante. Entonces, esas son las complicaciones del trabajo, digamos. Los beneficios de este fruto seco es que contiene vitaminas C, B1, B2, E y calcio, que las hacen perfectas para uso medicinales, como fortalecer la memoria, ayudar al funcionamiento de los riñones y reforzar los huesos. Los habitantes se las han ingeniado para crear diversos productos, utilizando el marañón como es la elaboración de vinos artesanales. Se va, donde están las plantaciones, para poder catar la fruta, para poderla seleccionar mejor, y luego, pues, posteriormente, se hace el proceso de secado, y luego, pues, se hace la selección, también se genera con panela de dulce, ¿verdad? Entonces, todo eso hace el conjunto para poder disfrutar esta bebida. Los isleños buscan conservar este fruto característico de su zona y esperan que su producción aumente con el paso de los años. Con imágenes de Santiago Hernández, Raquel Gastaneda, Noticias Cuatrovisión.